Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a este campo de ensayo que hemos establecido y en el que venimos ya trabajando desde hace muchos años. Hoy nos encontramos en un claro ejemplo de esa colaboración público-privada que mantenemos en este caso entre el Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León y la empresa Pascual. Y venimos aquí a ver este cultivo de soja. Un cultivo de soja donde, como digo, llevamos trabajando y colaborando con Pascual y con distintos agricultores. Hoy aquí nos acompaña Juan, que es el dueño de esta explotación, desde el año 2015. Este es un cultivo que ha ido creciendo año tras año. Solo por poner un ejemplo, hace dos años la superficie de soja en Castilla y León estaba en torno a los 120 hectáreas y este año ya son 400. 400 respecto a las 2.500 aproximadamente que se cultivan en España. Y es importante apostar por cultivos alternativos. Y para ello hay que hacerlo primero en esa colaboración, en esos ensayos. Aquí hoy tenemos más de 20 variedades de ciclo corto y otras tantas de ciclo largo. Eso va a permitir a los agricultores, a la empresa transformadora y también a nosotros a través de esos estudios e investigación que realizamos, ver qué variedad se adapta mejor al terreno, qué variedad permite unos mayores rendimientos para los agricultores, qué variedad se adapta mejor a las condiciones climatológicas o qué variedad necesita más o menos agua para conseguir ese objetivo, que es el mayor rendimiento tanto para el agricultor como para la empresa. Al final el apostar por la soja y por otro tipo de productos es beneficioso y en esa línea estamos trabajando en el Itacil. Así podemos decir que hemos invertido en los últimos años más de un millón y medio en proyectos de I+, D+, I en leguminosas, pero que también por nuestras instalaciones pasan más de 2.000 productores al año para aprovecharse de esos proyectos de investigación que realizamos y acercar las nuevas tecnologías y esa I+, D+, I a nuestro campo para hacerlo más rentable. El apostar por un cultivo como la soja, y ahora hablarán más detenidamente desde Pascual o incluso el propio agricultor y os podrá exponer cuáles son los beneficios, permite introducir cultivos alternativos, permite la rotación de cultivos. Es un cultivo que además fija el nitrógeno en nuestro terreno, lo que supone que año tras año van mejorando esa fijación en nitrógeno y por tanto esos cultivos con menos fertilizantes. Además es un cultivo que se destina tanto para consumo humano como para consumo animal y que tiene además una cada vez mayor auge y cada vez mayor consumo a nivel mundial. Por todo ello es importante que estemos todos juntos, agricultores, empresa transformadora y desde por supuesto la administración, para apostar por todo ello. Y es una muestra hoy aquí, nos acompaña el presidente de la Diputación, nos acompaña el alcalde, nos acompañan numerosos agricultores y nos acompaña también esa industria transformadora, en este caso a través de Pascual. A quien agradezco esa colaboración y ese día a día.